Si te falle y cuanto lo siento yo Pero sabias desde el principio como era yo y me gusto El desmadre y tener lujos de amontón Mujeres bellas pa' pasear un buen ratón Bien calmadón Al comenzar la gente se alejó Porque no tenía nada pero ahora me va mejor Y ahora tengo todo lo que anhelaba y carros de amontón Cambio de carros como si fuera solo un reloj El tiempo es mío Los que me rechazaron un adiós Porque para que vuelvan esos si ves al cabrón No me dejo de ningún puto Miren como le he chingado pa' llegar a donde estoy Pa' tener todos estos lujos Me ha costado empeño y esfuerzo Piso firme siempre a donde voy No me quejo de la vida porque te tengo yo De que todo va a correr recio Y que todo va a estar mejor Si sigo mi camino con mi clicón Me la paso yo Viento un vador Varios me han deseado el mal Porque no les gusta ver que vaya a avanzar más rápido Que ellos Se los les da el hogar de emoción Piensas que son Amigos Piénsenlo bien porque puede haber traición Algo de mi vida le vengo a dejar No son historias Esta es la pura realidad Y la humildad La cargo aquí No dejo que se me suba Porque luego va a haber un fin Y yo aquí Sigo al mil Haciendo dinero y no me voy a rendir Hmm Hmm No No Si No 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 Lengo Gracias por ver el video.